El pasado 1 de mayo durante el desfile del Día del Trabajo, comerciantes ubicados a un costado de las 10 del tren solicitaron al gobierno municipal la reparación de la calle ferrocarril ya que esta se encuentra en su mayoría destruida por los baches. A poco más de un mes de la petición la avenida sigue luciendo con agujeros sobre todo a la altura del mercado Fidel Velázquez. Uno de los comerciantes del mercado que por motivo de seguridad omitió su nombre comentó que ya se ha hecho del conocimiento de las autoridades la necesidad de que pavimenten la avenida pero los han ignorado. Por lo tanto esperan que el gobierno municipal tome cartas en el asunto y tapen los baches que se encuentran en la calle porque la situación se torna crítica y más cuando se presentan lluvias intensas. Para Mañana TV reportó Luis Orlando Sánchez.